Santander Eres novia del mar Que se inclina a tus pies Y sus besos te dan Santander Las estrellas se van Pero vuelven después En tu cielo a brillar Yo también Dejaré en tu valía Un recuerdo en mi vida Que jamás volaré Santander Al marcharte diré Guarda mi corazón Que por él volveré Santander Las estrellas se van Las estrellas se van Pero vuelven después En tu cielo a brillar Yo también Yo también Dejaré en tu valía Un recuerdo en mi vida Que jamás volaré Santander 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 Eres novia del mar Que se inclina a tus pies Y sus besos te dan Santander 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 Salvers sanitizer leep Santander 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 ест Adoraré, santander, al marcharte diré, guarda mi corazón, que por él volveré. Santander, las estrellas se van, pero vuelven después. En tu tierra brillar, yo también dejaré en tu maría, tu recuerdo en mi vida, que jamás borraré. Santander, santander, al marcharte diré, guarda mi corazón, que por él volveré. Santander. 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 Santander.